¡Suscríbete! Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo por que me caigan De mis amores noticias Ya te di choque no me engas A la cárcel a llorar Las penas que no me grites No me las vengas a dar Y no lloro No más me acuerdo chiquitita ¡Suscríbete! 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 Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre ¡Suscríbete! 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 Por las ingratas mujeres